¡Hola, signos! Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo especial de Rituales para San Valentín. Un vídeo que hace muchísimo tiempo que estáis esperando, pero obviamente sólo se puede subir una vez al año, que es en la época de San Valentín. Este año cae en jueves, día 14, bueno, lo del 14 cae siempre, pero en este año cae en jueves. En esta ocasión, en lugar de un ritual, hemos preparado tres. ¿Por qué tres? Pues porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades emocionales. Hay personas que no tienen a nadie, pero tampoco les gusta a nadie y desearían tener un nuevo amor, un amor que viniese puro, limpio, inocente, sin haberlo conocido ya. Hay personas, en cambio, que desearían una segunda oportunidad y volver a tener suerte con esa persona que les gustó o que les gusta. Y en cambio otros, más afortunados, que ya tienen amor, ya tienen una pareja, pero les gustaría reforzarlo, no caer en la monotonía, que la relación no se estancara, que fuese una relación mucho más bonita, mucho más dulce, endulzar esa relación. Por eso hemos creado estos tres rituales específicos para cada caso. Como siempre, en anteriores rituales, quiero haceros una serie de consideraciones previas muy importantes si vais a hacerlos. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que todos los rituales mueven una gran cantidad de energía. No se puede estar haciendo rituales constantemente. Hay personas que, equivocadamente, hacen un ritual un día y a los cuatro o cinco días vuelven a hacer otro, y a los cuatro o cinco días hacen otro más, y acaban saturando tanto la energía que al final no sucede nada. Eso es lo que sucede, que no sucede nada porque se bloquea todo. La recomendación de los grandes magos a nivel de magia esotérica es dejar pasar una cuarentena, 40 días entre ritual y ritual. Esto en muy pocos lugares os lo dirán, pero no es bueno estar constantemente encendiendo velas, removiendo energías, insistiendo constantemente. Hay que dejar que el universo trabaje, hay que dejar que las energías reposen y las cosas se vayan viendo poco a poco. El universo es dulzura, el universo es proceso tranquilo. Así que mi recomendación es que hagáis este ritual con mucha fe y dejéis que el tiempo pase. Dejéis una cuarentena antes de intentar cualquier otra cosa. Bien, en este vídeo hemos preparado tres rituales. El primero de ellos, así que por lo tanto selecciona el que entre dentro de tu consideración. No tienes que hacer los tres porque tu situación será una y además cada uno de ellos es diferente y como te digo no hay que mezclar energías. Una advertencia única muy importante es jamás bajo ningún concepto nosotros en nuestro canal nunca jamás daremos un ritual para que a través de magia negra se obligue a una persona a volver. Lo sentimos mucho, puede ser que estés muy enamorado o enamorada de alguien que no te corresponde, pero si esa persona ha elegido no estar contigo de propia voluntad, se debe respetar. Hay otros canales, hay otras páginas webs que ofrecen rituales para obligar a una persona a quererte. Pero te pregunto, ¿despertarías todas las mañanas contento, contenta y feliz al lado de alguien sin preguntarte que quizás si no le hubieses hecho la magia esa persona no te querría? ¿Serías capaz de vivir esa mentira? Hay millones y miles de millones de personas en este planeta. El amor está a nuestro alrededor, así que pasa página. Nosotros vamos a proponerte tres rituales muy importantes. Primero, el primero de ellos es si estás soltero o soltera y te gustaría encontrar un amor nuevo. No conoces a nadie que te guste, estás en una época en la que, bueno, te planteas el amor y te gustaría pues una persona nueva, como cuando no conocías a tu expareja y de golpe le conociste, era una persona nueva. Ese será el primer ritual. El segundo, para que la persona que te gusta, si ya estás en una relación estable, si hay amor mutuo entre los dos, si ya estás en una relación, esté más por ti, más contigo y tú también, al incluirte en el ritual, estarás más por él o por ella. Por lo tanto, el ritual de amor este segundo también hará que tu amor crezca hacia esa persona porque estaréis más unidos. Sobre todo si hay amor. Si no hay amor, pues no funcionará porque es un ritual de amor. Y en tercer lugar, el de la cláusula del principio es, el tercer ritual es, para poder volver con una expareja, pero solamente surtirá efecto si esa expareja está pensando en volver contigo. Tengáis o no tengáis contacto, estéis hablando o no estéis hablando, como si hace muchos meses que nos veis o lo que sea, sea cual sea tu caso con una expareja, solo surtirá efecto si esa persona está volviendo a pensar en ti o le gustaría volver a intentarlo, pero a lo mejor no se atreve a llamarte o no se atreve a comunicarse. Podemos ayudarnos con este ritual para dar un empujón a la situación. No es magia negra, es magia blanca, es magia de amor y por lo tanto, si no está pensando en ti ese ex, pues pasará de largo la energía y no se le obligará a nada, que es lo que te comentaba antes. Bien, vamos a empezar por el primer ritual. Si estás soltero o soltera, no te gusta a nadie, pero sí que te gustaría poder tener una relación nueva. Bien, si aún no has encontrado a tu pareja ideal durante tres noches a partir del jueves 14, o sea, el jueves 14 al viernes, ya es la primera noche, o sea, del jueves al viernes, te verás antes de acostarte, cuando estés tumbado o tumbada en la cama, visualizar como una luz rosa que envuelve tu cuerpo hasta que te quedes dormido o dormida. Debes dormirte con una sensación de placidez durante esas tres noches, la noche del jueves al viernes, la noche del viernes al sábado y la noche del sábado al domingo, tres noches visualizándote, con una luz rosada y de forma relajada te duermes. Luego, a las mañanas siguientes, tomarás una ducha y echarás sobre tu cuerpo, desde los hombros hacia abajo sin salpicar la cabeza ni el rostro, o sea, solo de hombros para abajo, una infusión que habrás preparado antes con agua, cáscara de manzana y una cucharadita de miel. O sea, todas las mañanas te tomas una ducha, como hacíamos lo de la sal, te duchas con jabón normal y antes de salir de la ducha te echas esa infusión de los hombros hacia abajo. La cuarta noche, al acostarte, una vez que hayas hecho esto tres veces, la cuarta noche al acostarte encenderás en el cuarto donde duermas un saumerio. Un saumerio es un incienso, por ejemplo, puedes comprarlo de rosas o también puedes comprarlo de manzana, depende de si te gusta más un olor u otro, pero los dos tienen que ver con el amor, con la dulzura. También en ese momento debes visualizarte envuelto o envuelta totalmente en un halo de calor y de luz blanca. Así como las tres noches anteriores te has visualizado de color rosa, ahora te visualizarás con una luz blanca. Antes de dormirte esa cuarta noche, mientras estás en ese énfasis de luz blanca y sentirte bien, deberás repetir fervosamente lo siguiente. Te lo dejaré escrito abajo en la caja de descripción, pero tendrás que repetir en ese momento. Señor, sé que quiero amar y que hay alguien que está dispuesto a entregarse a mi corazón. Deseo que llegue lo más pronto posible. Una vez que has hecho esta oración con sentimiento, con tranquilidad, la puedes repetir las veces que quieras, como si fuera un mantra, si te la quieres aprender, irla repitiendo hasta que te quedes dormido, lo que tú quieras. Luego imagina como esa persona que tienes en mente, por ejemplo, tu prototipo de persona ideal, porque aunque no estés en pareja, pues sabes si te gustan más morenos, si te gustan más rubios o rubias. Tienes tus gustos personales. Imagina cómo esa persona entra en tu cuarto, te habla, te acaricia y también que se encuentra envuelto en un halo de intensa luz. Visualiza entonces cómo se despide con ternura mientras se va alejando. Finaliza entonces ese ritual de visualización diciendo también. El amor llegará porque así lo deseo. Lo repites una y otra vez hasta que te quedes dormido o dormida. Al día siguiente repites lo mismo y así durante siete noches consecutivas. Por lo tanto, serán tres noches y tres días de infusión y luego siete noches posteriores de visualización tal y como se ha explicado. A lo largo de esos días deberías notar como la gente a tu alrededor te mira de una forma distinta. Te mira de, bueno, a partir de esos días la gente te empieza a observar de una forma más dulce. Incluso puedes notar como la gente se gira a tu paso y te mira y te observa a tu paso. Este es un ritual muy antiguo para hacer que la gente se fije en ti de una forma amorosa, de una forma armoniosa. Cuando visualizas a esa persona no tienes que ponerle cara de nadie conocido porque si no ya estaríamos volviendo a la advertencia primera y estarías obligando a alguien a que se fijara en ti. En este caso es visualizar el amor ideal que para ti es pues tu pareja o tu persona, tu prototipo de persona ideal y ya y dejarlo ir y el universo hará el resto. Una vez que hagas eso irás sintiendo como la gente se va fijando en ti y este ha sido el primer ritual para, si no tienes pareja, encontrar a alguien nuevo. Vamos ahora con el segundo que es el de para que la persona que está contigo, si ya tienes una pareja estable, si hay amor mutuo, que la relación esté un poquito estancada, que está un poquito aburrida la cosa, podáis volver a recuperar esa llama de amor o por lo menos que la relación se afiance. Este ritual, además, si tu pareja cree en estas cosas, podéis hacerlos juntos. O sea, es un ritual que podéis hacerlo juntos, cada uno con su vela, porque en este utilizaremos una vela, pero si creen estas cosas y le apetece hacerlo, podéis hacerlo juntos a la misma vez. Es un ritual muy bonito y necesitáis algunos cabellos de la otra persona, por lo tanto puede ser, pues eso, como un ritual para unir vuestro amor. Cada uno tendrá su vela y cada uno lo hará enfrente del otro o en habitaciones separadas, que tampoco está mal. La cuestión es, necesitas simplemente unos cabellos de la persona que está contigo, de tu propia pareja. Y también necesitarás algunos alfileres, una vela rosa y un cable de cobre, que podrás obtener pelando cualquier cable eléctrico o en cualquier tienda que vendan cables o, bueno, cobre en sí. Deberás escribir el nombre y apellidos en la vela. Si tiene muchos apellidos, porque depende de los países, tenéis dos, tres, cuatro apellidos, simplemente ponéis el nombre por el que se conoce a la persona y el primer apellido, ¿vale? Entonces escribe de arriba abajo con el cable de cobre. O sea, con el cable de cobre te puedes ayudar para escribir el nombre y el primer apellido de la persona. Luego rodearás la vela con los cabellos envolviéndola y presionarás ligeramente para que los cabellos se peguen. Ya sabes que la cera, si le das un poco de calor con las yemas y aprietas un poco, debería quedarse, debería quedarse apretado. Si no, lo que puedes hacer, si no se pegan, es con un poquito de miel, muy poca miel en las yemas, muy poquita, vas pegando los cabellos alrededor de la vela que también rodeen el nombre de la persona. Rodeas la vela con los cabellos, presionas ligeramente para que se queden pegados y luego pinchas sobre cada letra de su nombre y apellido el alfiler. Por ejemplo, si tú estás haciendo el ritual para tu pareja, pones el nombre de tu pareja. Si tu pareja lo hace contigo, en su vela pondrá tu nombre. Lo haréis en conjunto, pero cada uno enfocándose en el otro. Por cada letra pondrás un alfiler encima de esa letra. Por ejemplo, si se llama Juan, pues un alfiler en la J, un alfiler en la U, un alfiler en la A y un alfiler en la N encima. Luego, una vez que has pinchado el alfiler, todo esto lo preparas en un lugar tranquilo, donde no vayas a tener interrupciones y todo lo demás. Además, necesitas tener un tiempo de tranquilidad por lo siguiente que te voy a comentar ahora. Encenderás la vela y, sobre todo, mientras te quedas mirando la vela, la que te quedas observando, y vas a ir repitiendo la siguiente oración, que también te la dejaré escrita abajo, en la caja de descripción de este vídeo. Repites, espíritu de Venus, que el corazón de, y aquí pones el nombre de la persona, arde de amor, como esta llama arde en vuestro honor. Irás repitiendo esta frase una y otra vez, una y otra vez, hasta que caiga el primer alfiler. Aquí uno de los trucos es poner la primera letra muy arriba, para que no tengas que, o sea, las letras que empiecen muy arriba, para que no haya mucha diferencia de distancia, porque tienes que esperar a que caiga el primer alfiler. Por lo tanto, la vela puede estar, tienes que estar a lo mejor media hora o 40 minutos delante de la vela hasta que caiga el primer alfiler. Cuando ha caído el primer alfiler, apagas la vela y al día siguiente, más o menos sobre la misma hora, no tiene por qué ser exacto, pero tiene que ser más o menos la misma hora, una hora antes, una hora después. Vuelves a encender y, sobre todo, vuelves a repetir la oración, una y otra vez, una y otra vez, sin distracciones, de forma tranquila, visualizando a tu pareja que estáis felices, que estáis muy bien, hasta que caiga el siguiente alfiler. Y continúas de este modo indicado hasta que hayan caído todos los alfileres. El resto de la vela que quede lo tirarás envuelto en una bolsa, junto con los alfileres, a un cubo de basura de reciclaje. Una vez concluido todo el ritual, se recoge todo y ya está. Entonces, sí que es cierto que, claro, si la persona tiene un nombre muy largo o un apellido muy largo, a lo mejor hay como 15 o 16 alfileres o 18 alfileres. Entonces, claro, estamos hablando de un ritual de muchos días, pero el amor merece la pena, ¿no crees? No te puedes saltar ningún día. Por lo tanto, si te saltas un día, bueno, podría que no tenga el mismo efecto. Se tiene que hacer con cada día más o menos a la misma hora. Una hora antes, una hora después, más o menos. Pero, hombre, si va a faltar un día, pues probablemente no tenga el mismo efecto. Lo importante es que estos rituales se hagan con fe y con disciplina. Y, por último, vamos con el tercer ritual, que es para volver con una expareja siempre y cuando esa pareja siempre haya tenido o últimamente esté teniendo el pensamiento de volver hacia ti a intentarlo o si se lo ha planteado o algo por el estilo. Tiene que haber un poquito, como se suele decir, de brasas, de llama, de pasión apagada, pero un poquito de brasas ahí rojas, candentes. Así que vamos a definir este tercer y último ritual para ti. Si tu deseo es volver a tener una cita con aquella persona que fue tu amor y con la que todavía pueden quedar llamas de pasión, debes hacer este ritual que explico a continuación. Deberás construir un altar que disponga de una mesa de madera en donde colocarás los siguientes objetos. Un espejo sin marcos o con muy pocos marcos, cuatro velas blancas dispuestas en forma de cruz, algún regalo o carta de amor que te haya entregado la persona que quieres hallar o si no conservas nada de esa persona, pues puede ser una foto que tengas de esa persona, pero tiene que haber algo que le represente. Si tienes algo que te regaló en su día, mucho mejor, además de la foto, claro. Y deberás conseguir una estampa, una estampita de San Antonio. Es muy importante la estampita de San Antonio porque es a quien te vas a encomendar ahora. Si no lo encuentras o en tu ciudad no venden, en tiendas de cuestiones religiosas no venden estampitas, te recomiendo que la busques en Google y que descargues la foto y la imprimas. Deberás hacerlo la noche del 14 al 15 y deberás hacer lo siguiente. En esa noche montarás el altar, o sea, todo lo tienes que ir montando en ese momento con todo lo indicado. No debe haber nada más encima de la mesa, solo eso. En esa noche prendes una vela, la que tienes frente a ti y pronuncias la oración de San Antonio. Si tienes la estampa, es la que viene detrás de la estampa. Y si no, simplemente te encomiendas a San Antonio, simplemente le pides que esa persona pues vuelva, bueno, que se atreva a volver a tu vida, que volváis a retomar eso tan bonito que vivisteis en el pasado. Y entonces, sin apagar la vela, dejas que se consuma, ¿vale? Yo recomiendo que empieces por la vela que tienes más lejos de ti. O sea, si haces una cruz y tienes una delante y dos a los lados y una más próxima a ti, primero empiezas por la lejana, por la de enfrente. Al día siguiente haces la de tu derecha, o sea, vas a hacer en sentido de las agujas del reloj. Y eso lo harás durante los siguientes tres días, o sea, lo que equivale a las cuatro noches en cuestión. Al quinto día retirarás las velas ya consumidas y prenderás un incienso en el altar. Como he comentado en el otro ritual, pero si no lo has escuchado, te lo digo yo. Puede ser un incienso o de manzana o de canela, que también atrae el amor. O, por ejemplo, ahora hay inciensos incluso de miel. Así que un incienso o de rosas, que sea un incienso dulce. Luego tomarás ese regalo o esa foto de esa persona y lo cubrirás con un pañuelo tuyo, con algo que tengas tuyo, con alguna tela. Puede ser incluso la zunda de la almohada y que lo tengas bajo la almohada. Al mismo tiempo, deberás tener muchísima fe de que esa persona volverá a ponerse en contacto contigo. Puede ser mediante una tercera persona. Eso no lo debes cuestionar. No debes cuestionar cómo va a ponerse en contacto contigo esa persona. Simplemente debes tener fe de que así será, de que así sucederá. Eso es todo lo que tienes que hacer. Recogerlo todo y dormir durante varias noches con ese detalle, con esa foto o con ese... Bueno, si es un objeto muy grande, pues con la foto simplemente debajo de la almohada. Y sin más, esto es todo por esta situación. Espero que elijáis el ritual que más os guste y lo hagáis con muchísima fe. Son rituales dulces de magia blanca y totalmente demostrables de que funcionan con la fe que le impongas. Sin más, disfrutad de vuestro excelente San Valentín y que el amor llegue a vuestra vida de forma pura, noble y para toda la vida. ¡Hasta la próxima!